Hola, yo soy Esperanza. Yo sustituí a Arpitu con la canción Con el amor no se juega. ¿Vale? Así que vamos. Queda sin papel, ¿eh? No lo tengo. Y aquí tampoco, ¿eh? No lo tengo. Mi canción lo muro es todo en un capricho. Lo muro es pasión. Y un pétalo que sí, que sí, que sí. Y un pétalo que no, que no se no. Y un pétalo que sí, que no. Con el amor no se juega. Porque pierde el corazón. ¿Qué tengo aquí? Esto, entonces Tú juegas al amor conmigo No tienes piedad No tienes piedad Tú juegas al amor conmigo No tienes piedad Tú juegas al amor conmigo No tienes piedad No tienes piedad Yo muero por estar contigo Me dejo ganar Yo muero por estar contigo No tienes piedad Un pétalo que sí, que sí, que sí Un pétalo que no, que no, que no Un pétalo que sí, que no Con el amor no se juega Porque pierde el corazón Yo me diría la postura de los títulos Contigo soy de mi ceguera Mardita ilusión Mardita ilusión Contigo soy de mi ceguera Mardita ilusión Contigo soy de mi ceguera Mardita ilusión Mardita ilusión Mardita ilusión Y no me deja Que sufro de amor Y no me deja Que sufro de amor Un pétalo que sí, que sí, que sí Un pétalo que no, que no Un pétalo que sí, que no Con el amor no se juega Porque pierde el corazón Mardita ilusión No me deja No me deja Que me perdón No me deja No me deja Pero no puedo Echar la llave En mi corazón Pero no puedo Echar la llave En mi corazón Un pétalo que sí, que sí, que sí Un pétalo que no, que no, que no Un pétalo que sí, que no Con el amor no se juega Porque pierde el corazón Adiós